La lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver a sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Un día, cuando sus hermanos trashumaron a Siquem todos los rebaños de su padre, Israel dijo a José, «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, «Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo, «No le quitemos la vida». Y añadió, «No derramen sangre. Échenlo en este aljibe, aquí en la estepa. Pero no pongan las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío o sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de israelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los israelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes, madianitas. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante habían enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viajo. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su Hijo diciéndose, tendrán respeto a mi Hijo. Pero los labradores, al ver al Hijo, se dijeron, Este es el heredero, vengan, lo mataremos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temiendo a la gente que lo tenía por profeta. Verbum Domini Nos sentimos muy complacidos de tener con nosotros esta mañana al arzobispo Schaub de la Arquidiócesis de Filadelfia y al arzobispo de Los Ángeles Gómez. Damos la bienvenida también a todos los miembros de la EWTN y su Junta de Gobierno que están con nosotros aquí en Birmingham para una reunión de hoy. Bienvenidos entonces a todos nuestros queridos invitados. El Evangelio, el relato de la transfiguración que escuchamos este pasado domingo, terminó con los apóstoles que venían del Monte Tabor, cuestionándose entre sí que se alzaba de entre los muertos. La iglesia nos ha invitado a nosotros a reflexionar sobre esa misma pregunta a lo largo de esta segunda semana de la cuaresma. ¿Qué significa para alguien el alzarse de entre los muertos? Ayer escuchamos a la parábola de Lázaro y el hombre rico y Jesús que dijo, en esa parábola Abraham ha respondido. Incluso si uno debe alzarse de entre los muertos, los hermanos no hubieran sido persuadidos. Mañana escucharemos la parábola del hijo pródigo, escucharemos las palabras del padre, al hijo mayor, tu hermano estuvo muerto y ha regresado a la vida. El miércoles escuchamos acerca de este encuentro de la expectación de Santiago y Juan que se le diera un lugar de honor a su hijo que se puede uno caer dentro de este encuentro en que Jesús estaba diciéndoles que sería entregado a sufrir y a morir y que en el tercer día se alzaría. Hoy, en la primera lectura del libro del Génesis, encontramos esta hermosa figura de José del Antiguo Testamento. Es un verdadero relato, no es una parábola y José es una figura histórica, aunque es una prefiguración de Cristo, uno que se le decía que era muerto, pero que en verdad está vivo. Así que cuando reflexionamos sobre un serio número de hechos acerca de José del Antiguo Testamento, podemos ver y comprender más completamente el misterio de Jesús. Aquí estuvo él, Jesús, querido hijo de su padre. Su padre, Jacob, amaba a la madre, a Rebeca, y sus hermanos todos eran de distintas mujeres. Pero he aquí a esta mujer que tuvo un lugar especial en el corazón de su padre, y José es el hijo de esa unión. Más tarde vendrá Benjamín y aquí a José, su orgullo, el orgullo de su padre, su querido hijo. Él es vestido en un hermoso abrigo, y a consecuencia de esto, es apartado ese abrigo. Como escuchamos en el último pasaje de esta mañana, él es traicionado por sus hermanos y es vendido por una cantidad de piezas o de monedas de plata. Los pecados de sus hermanos le causan, le fuerzan a asumir la identidad de un esclavo en lugar de su identidad como hijo. Sin embargo, es por ser esclavo que él se convertirá en el salvador de sus hermanos y de todo su pueblo. Escuchamos esa referencia en el responsorial del día de hoy, que Dios sabía lo que habría de suceder a su pueblo, Israel, y que envió por delante de ellos a José, que había sido vendido como esclavo, quien entonces en esencia se convertiría en el redentor de su pueblo, el salvador de su pueblo. Él, al de quien se pensaba que estaba muerto, en realidad estaba vivo. Es algo muy meritorio de nosotros reflexionar sobre el resto de ese pasaje en el día de hoy y para mirar a cómo es que José interactuó con sus hermanos en un momento de hambruna y de total desesperación. Estaban enfrentando muerte segura, así que iban a Egipto y se encuentran con este hombre, que no es el rey ni el faraón, pero es este gobernador que tiene tremenda autoridad y que él tiene una autoridad de como si él fuera el rey, como si él fuera el faraón. Y en esto vemos que se comparte la autoridad del padre y del hijo, la igualdad que tenían el uno con el otro. Por lo tanto, llegan ante José, no lo reconocen. ¿Y por qué? Porque decididamente él está muerto. Pensaron que él había ido y que él había sido esclavizado. Sin embargo, el deseo de José, él reconoce a sus hermanos y es así como Jesús lidia con esto, él sabe quién somos. Incluso si nosotros mismos no lo sabemos a causa de que estamos tan nublados por nuestros pecados, Jesús, sin embargo, él sabe quiénes somos. Y hay este deseo por parte de José de ser reconocido por sus hermanos. Hay este deseo que él tiene para mostrar misericordia con ellos. Es algo que sale de él cuando les habla. Él quiere que ellos le reconozcan. Quieren dar este amor a ellos. Él quiere cuidarles y asistir en todas sus necesidades a ellos. Para que ellos le puedan ver o le conozcan, tiene que haber algo que es necesario. Y es lo que José les conduce muy cuidadosamente a reconocer sus pecados. Es un hermoso relato de José que, por último, les dice, Yo soy José, tu hermano, el hermano de ustedes. Y este llanto que se puede escuchar fuera de ese salón. Ese deseo que él sería conocido por ellos y que serían reconocidos por ellos. Y él sencillamente les conduce a reconocer que nosotros le vendimos como esclavo. Nosotros matamos a nuestro hermano y para reconocer ese pecado. Y de pronto tenían este don de una nueva vida. Experimentaron. Imagínense lo que habría sucedido en el corazón de esos hermanos que fueron a Egipto y obtendrían esta pequeña cantidad para mantenerse vivos. Y sin embargo, este hermano que matamos se sienten sobrecogidos. No solo van a tener suficiente para comer, sino que están como reyes, dicen ellos. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer lo que le hemos hecho. Y él nos dará esta nueva vida. Y esto es lo que se requiere de nosotros durante la época de la cuaresma que venimos a este punto en que podemos reconocer la humildad de nuestra pecaminosidad. Nuestro propio papel en vender a Cristo como esclavo. A él, mejor dicho, como esclavo. Nuestra participación en hacerle matar. Y sin embargo, reconocemos que él es uno que está vivo. Ese deseo que él tiene de mostrarnos misericordias y darnos a nosotros todos los dones del cielo para restaurarnos a esa gracia de que somos hermanos suyos y compartimos con él este hecho de ser hijos del Padre y que somos hijos del Padre Celestial además. Y reflexionar sobre eso es el significado que significa alzarse de entre los muertos. Porque hay este don de la fe por la gracia del bautismo que compartimos el alza de Cristo en su vida y en su muerte. A una nueva vida se alza en la vida de la resurrección por la gracia del bautismo.